Con el Plan Vial Departamental, el Gobierno del Cesar conecta lo urbano con lo rural. Con el Tramo, Mandinguilla, El Carmen, El Tesoro, Montpots, El Tambo, La Ye, El Cascajo, San Francisco, estamos contribuyendo para que los campesinos y pequeños productores puedan sacar sus cosechas en el corredor cítrico y mejorar sus condiciones de vida. Primeramente le damos gracias a Dios y seguidamente al señor Gobernador por el trío de este proyecto, a nuestra vereda, que en sí lo ameritaba muchísimo porque eran unas vías de muy malo acceso, tanto como para los niños en las escuelas y todos nosotros. Esta obra nos ha ayudado a traer ingresos a nuestros hogares, hemos comprado, hemos podido trabajar, nuestros vecinos, nos ha cambiado la situación económica, de verdad que sí, gracias al Gobernador y al proyecto. En este tramo, que comprende 30.438 kilómetros del Plan Vial Departamental, llevamos 66% de ejecución, aportando empleo que beneficia a 41 familias de la región. Con el Plan Vial Departamental del Cesar, lo hacemos mejor. Con el Plan Vial Departamental, lo hacemos mejor. Con el Tramo, el Paso, el Carmen, Casa de Zinc, ahora los campesinos y pequeños productores pueden sacar sus cosechas y mejorar sus condiciones de vida. Este proyecto es un proyecto bueno, ambicioso diría yo, porque es un proyecto que le va a permitir a nuestra gente, sobre todo a nuestros campesinos, para que puedan sacar sus productos hoy con mayor facilidad. Porque esta vía nos comunica con la Vía Nacional o Ruta del Sol, y esta vía ya terminada es un éxito para nuestras comunidades. En este tramo, que comprende 8.8 kilómetros de los 383 del Plan Vial Departamental, llevamos 84% de ejecución, aportando empleo a 22 familias de la región. La comunidad de aquí del Paso, del municipio del Paso, está agradecida con nuestro gobernador, el doctor Monsalvo, para que este proyecto hoy sea una realidad. Con el Plan Vial Departamental del Cesar, lo hacemos mejor.